Bueno, lo dicho antes de publicidad, el parque de bomberos de Jerez es del año 94 y no ha tenido en este tiempo una gran remodelación como la que va a tener a partir de ahora. Son 700.000 euros de inversión que va a dedicar el consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz para mejorar el parque de Jerez, unas obras que van a centralizarse en la mejora estructural del edificio principal, también de la zona de maniobras y adaptarlo, lo más importante, a la normativa de seguridad y también a la normativa de salud laboral. Para hablarnos de esta inversión nos acompaña, que además está con nosotros por primera vez presencialmente, el presidente del consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz, Francisco Baca García. Francisco, bienvenido, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues la primera vez que está aquí presencialmente para anunciar o para profundizar un poco más en esa inversión de unos 700.000 euros que va a dedicar por fin el consorcio al parque de Jerez, que decía yo que era del año 94 y que todavía no había tenido una reforma tan estructural o integral como la que va a tener a partir de ahora. Como bien comenta, es cierto, es un parque de bomberos ya bastante antiguo, necesita pues una remodelación, es normal, es data del año 1994. Durante todo ese periodo no se ha realizado ningún tipo de obra ni ninguna mejora. Era primordial dentro del consorcio preparar una partida importante de inversiones, ya que desde el año 2011 a 2015 no se llevó a cabo ningún tipo de inversión el consorcio. A partir del 2015 nos marcábamos unos objetivos claros. El tema era primeramente la estabilidad económica, que era fundamental para el consorcio, y el segundo punto era el capítulo de inversiones. Por lo tanto, toda esa planificación la hicimos del año 2015 al 2019, hicimos una planificación de inversiones en toda la provincia, y dentro de esa planificación había una inversión importante, como bien comentaba al principio, que era sacar las obras de la remodelación del parque de Jerez. Estamos hablando de una licitación que salió en 917.000 euros, que después sufrió una bajada con la presentación de las diferentes empresas, y se quedó con la cantidad cercana a los 700.000 euros, como bien ha comentado al principio. ¿Eso qué llevará consigo? Pues llevará consigo, pues, primeramente, es un parque que se ha quedado obsoleto, y aparte de que se ha quedado obsoleto, no cumple muchas de las medidas de seguridad y salud laboral. Por lo tanto, ahí tenemos que implicarnos de lleno. Y para ello, pues, dentro de ese proyecto está lo que es la reparación, como bien comentaba, la reparación y la consolidación de lo que es estructuralmente tanto la nave como el edificio principal. Aparte de eso, la accesibilidad, que también es primordial en un proyecto de estas características, como la reparación de la torre que tenemos, la torre de maniobras. Y aparte de eso, también ha de sentar lo que son las zonas de descanso, las cocinas, cuartos de baño. Por lo tanto, es una inversión importante, que esperemos que desde el ayuntamiento, pues, ya una vez presentada la licencia de obra, para que nos den la licencia de obra por parte de la empresa constructora, esperemos, y ya he mantenido contacto tanto con la alcaldesa como con el consejero, en este caso del consorcio, Rubén Pérez Carvajal, y tengo, pues, el beneplácito de ellos, que van a intentar de dándola lo antes posible, ¿no? Y a afilizar al máximo esas pretensiones, ¿no? Por lo tanto, yo espero que a ver si todo marcha al ritmo que tenemos previsto, empezar las obras en el mes de marzo. No os digo ahora qué a partir de día, si es a partir del día 15 o final de marzo o primero de abril. Esa es nuestra idea de poder comenzar las obras, ¿no? Y yo creo que ahora mismo es un momento fundamental para llevar a cabo esa práctica de obra, porque la verdad es que el parque lo necesita. ¿El plazo de ejecución se sabe más o menos cuándo pueden durar estas obras para compatibilizar la actividad de servicio por parte de los efectivos de gobierno de las obras? Pues, estamos hablando de una obra que puede estar entre 8 y 10 meses, más o menos la obra, ¿no? Y en ningún momento esa obra va a influir en lo que es el trabajo que realizan nuestros profesionales durante todo ese tiempo. Por lo tanto, intentaremos por todos los medios de hacerla, agilizarla, todo lo que se pueda agilizar y, por supuesto, que quede en perfectas condiciones, ¿no? Que al final, pues, se sientan bastante satisfechos los profesionales que habitualmente están conviviendo allí y están realizando su vida laboral en ese momento. También adelanto que esta es una primera fase, lo adelanto de verdad. Esto es una primera fase, ya hablé en su momento con la alcaldesa y con el consejero y esperemos si después, ya en próximos presupuestos de estos años, si tenemos que incluir una nueva partida para seguir remodelando el parque de Jerez, estamos totalmente abiertos desde el consorcio de bomberos. Yo antes les preguntaba en cuanto al número de efectivos, ahora mismo no. Esa es una pregunta que ya en su momento es una pregunta que es habitual, ¿no? Y yo no es la primera vez que me hacen esa pregunta. Actualmente, pues, el parque de bomberos de Jerez tiene un total de 61 efectivos. Como sabéis vosotros, y lo sabéis por la información que os pueden facilitar desde el ayuntamiento, desde la propia diputación, el consorcio se sustenta con las aportaciones de los ayuntamientos y de la diputación que la diputación sufraba los gastos de los municipios menores de 20.000 habitantes. Por lo tanto, el aumentar plantilla, ya en su momento lo dijo la alcaldesa, primeramente vamos a cubrir el déficit que tenemos con el consorcio, que desde aquí tengo que agradecer a la alcaldesa, a sus consejeros, al equipo de gobierno la sensibilidad que han mostrado en todo momento con este consorcio. Se firmó el acuerdo de pago, se firmó el 30 de diciembre del 2015, si no recuerdo más, el último día se firmó ese acuerdo. Desde entonces, el ayuntamiento de Jerez no pagaba la cantidad, la cuota que estaba establecida, que era una cuota mensual, no pagaba la cuota mensual, aparte de eso con un débito de 11 millones. Bueno, pues le puedo decir ahora mismo a la opinión pública y a los jerezanos en este momento que se firmó el acuerdo, se está cumpliendo el acuerdo y aparte de eso se está pagando religiosamente el canon establecido mensual. Por lo tanto, desde aquí mi agradecimiento a la alcaldesa y a su equipo de gobierno por el cumplimiento que está llevando a cabo del pago con el consorcio. Sí, porque estábamos antes recordando que el ayuntamiento de Jerez estaba en una situación crítica, de hecho se estuvo a punto de celebrar un pleno en el que se iba hasta a expulsar al consistorio jerezano del consorcio por el impago. Hombre, yo te puedo decir que cuando a mí los compañeros de partido me designan para el cargo de presidente del consorcio, me dicen en principio, y lo tengo que decir porque ya no lo voy a decir en este medio, lo he dicho ya en diferentes medios de comunicación, a mí me dicen que la deuda que tiene el consorcio de impagos por parte de la diputación y por parte de los ayuntamientos era de 10 millones, de 10 millones. Cuando yo entro el día 5 de octubre y pido los datos económicos del consorcio y hago una rueda de prensa el día 28 de octubre, no se me va a olvidar esta cosa, no se me olvida, yo la verdad que lo pasé mal cuando me dijeron los compañeros que había un déficit de impagos de 11 millones, de 10 millones aproximadamente, pero cuando me presentan las cuentas y me dicen que son 24 millones la deuda que tenía el consorcio por impagos de ayuntamiento, la verdad que lo pasé mal. Desde aquel momento tomamos medidas bastante drásticas, yo lo tenía muy claro, yo si estoy en el cargo es para intentar de sacar a flote un, bueno, en este caso una institución que estaba en la UBI, ¿me entiendes? Teníamos que intentar de sacar a flote. ¿Cómo se puede sacar a flote? Pues poniendo un cierto condicionamiento. El primero de ellos es intentar desorbentar y firmar acuerdos con los ayuntamientos que tenían mayor deuda. Entre ellos estaba Jerez, Jerez 11 millones, el ayuntamiento de la línea que era otro deudor con 2.400.000 euros y el ayuntamiento de los barrios que era 2.900.000 euros. La verdad es que desde aquí tengo que agradecer a los tres ayuntamientos, hoy en día ya los barrios han saldado su deuda, la línea también ha saldado su deuda y el ayuntamiento de Jerez está cada día rebajando muchísimo esa deuda, por lo tanto está cumpliendo y está rebajando esa deuda. Por lo tanto, con un panorama como el que teníamos en aquel momento difícilmente era plantearse el tema de personal, porque claro, dependemos del sustento de esas aportaciones. De personal, de inversiones, de aceptamiento, de nada. Claro, de todo, de todo, de todo. El consorcio en aquel momento estábamos en la UBI, como se dice, y hoy en día puedo decir que hemos firmado acuerdos con los ayuntamientos de Algeciras, firmamos un acuerdo de pago pendiente del 2012-2013, vamos a firmar próximamente un acuerdo con el ayuntamiento de Cádiz, también una deuda pendiente del 2012-2013, estamos pendientes de un ingreso importante también de una deuda del ayuntamiento del Puerto Real de 199.000 euros y por lo tanto, con esos datos que le estoy facilitando, hoy en día podemos decir que podemos respirar, podemos mirar hacia el futuro y prueba de ello, que durante todo este tiempo se ha ido en material de altura, en nuevos EPI, material estructural para los bomberos, y próximamente, próximamente, que creo que era una asignatura pendiente que también teníamos, es renovar la flota de vehículos. Vamos a pedir, bueno, ya está en licitación, ya se están haciendo esos camiones, esos camiones para, son 23 unidades, tanto Jerez tendrá dos, Cádiz tendrá dos, y Algeciras tendrán dos, que son los parques de primera línea, que tenemos actualmente en nuestra provincia, y cada uno de los restantes parques, que son 17, pues tendrán un bull, un camión ultraligero. Por lo tanto, yo me siento no satisfecho, me siento contento, todavía tenemos que seguir trabajando en ello, tenemos que intentar de resolver muchos problemas que todavía tenemos en el consorcio, pero me llevo también una cosa que me gratifica, y es el tema del contacto a diario con las centrales sindicales, existe una buena armonía con las centrales sindicales, prueba de ello, es la primera vez en la historia del consorcio que se firmó un acuerdo regulador con el apoyo y el consenso de las tres centrales sindicales, me refiero a Comisiones Obreras, el Sindicato de Bomberos de Cádiz y el SESIS. Ahora tenemos, próximamente, otro nuevo acuerdo regulador, porque este finaliza el del 19-20-21, termina el 31 de diciembre, en septiembre o octubre, empezaremos la negociación con el nuevo acuerdo regulador y esto lo que llevará consigo también es la RPT, que también estamos ahora mismo inmersos en un trabajo de campo de la RPT, estamos trabajando, tenemos todavía asignaturas pendientes, pero vamos cubriendo. Y a la pregunta primera que me hacías con el tema de personal, yo comento y digo lo mismo que decía la alcaldesa, primeramente vamos a pagar la deuda que tenemos y después pensaremos en la ampliación. En ampliar el número de efectivos. Exactamente. Ha comentado el tema EPI, la labor de bomberos durante este año de pandemia que estamos viviendo ha sido esencial para las labores de desinfección en centros de salud, en residencias de mayores, ¿cómo ha sido esa labor que han tenido que realizar estos efectivos compaginando además con el servicio normal y habitual que ejercen los diferentes parques de bomberos? Pues mire, en marzo, cuando se declara el estado de alarma, pues sin lugar a dudas, el nivel de intervenciones del consorcio bajó, bajó sustancialmente, ¿no? Por ello, empezamos a mantener contacto con la Diputación Provincial de Cádiz, con el Gobierno Central, con la Sotilación del Gobierno, en este caso con la Junta de Andalucía, y nos quisimos sumar a colaborar, a estar, porque los bomberos estamos, en este caso están al servicio de la ciudadanía y nos volcamos. La verdad que también firmamos un acuerdo también con el Colegio de Farmacéuticos, también firmamos un acuerdo y hasta ahora y en aquel periodo pues se hicieron cercanas a las 5.000 actuaciones en toda la provincia de Cádiz, en la zona de la Bahía, en la zona del Campo Gibraltar, en la zona de la Sierra y en la zona de Jerez. Creo que hubo una implicación importante. Nosotros también nos cogió que estábamos preparados. Los bomberos tenían sus EPIs, reunían todas las condiciones necesarias para poder llevar a cabo las labores de desinfección que se llevaron a lo largo y ancho de toda la provincia, tanto en residencias de mayores, en residencias de menores, en centros logísticos, en farmacias, en consultorios médicos, que donde precisaban los ayuntamientos, allí estábamos nosotros. Y hubo una estrecha colaboración que desde aquí tengo que agradecer un contacto muy cercano con las diferentes administraciones locales, con todos los ayuntamientos y con los responsables de cada administración. Y esto llevó consigo que la coordinación fue perfecta con la Junta, con el Gobierno Central y, por supuesto, con los ayuntamientos. Y también desde aquí agradecer las muestras de cariño que hacia hacer el servicio de bomberos mostraban la ciudadanía, esos mayores, esas residencias, esos consultorios, en las farmacias. La verdad que donde apareció en bomberos siempre se notaba esa muestra de cariño, esa sensibilidad hacia ese cuerpo. Por lo tanto, desde aquí nuevamente agradecer a estos profesionales la gran labor que hicieron de trabajo. Y ahí estamos y seguimos trabajando. Actualmente se sigue trabajando donde lo requieren los ayuntamientos, ahí estamos nosotros y seguiremos hasta que esta maldita pandemia se vaya. Y que quede claro que desde aquí solamente tengo que dar muestras de agradecimiento, de felicitación, primeramente, a esos profesionales que día a día están dando la cara y están dando un servicio magnífico a la ciudadanía de la provincia de Cali. Actualmente, los equipos EPI es un elemento más del equipo de trabajo de bomberos. Es algo que también se han tenido que adaptar a la hora de realizar cualquier actuación que requiera la presencia de efectivos. La verdad que sí. Yo creo que se prepararon en su momento cuando empezó este estado de alarma se prepararon los protocolos. Nosotros fuimos de los primeros que preparamos unos protocolos de actuación que requerían unos procedimientos para poder llevar a la práctica la labor de desinfección. Y hoy en día te digo que son unos verdaderos profesionales en desinfección. Es el consorcio a nivel nacional que más desinfecciones ha llevado a cabo en el estado de alarma. Por lo tanto, ahí queda. El Parque de Bomberos de Jerez da servicio no solamente a Jerez y a la zona rural sino también abarcamos la sierra. Hombre, el Parque de Jerez... Hay buena sintonía de todas formas por parte de todos los parques. El Parque de Jerez lo que tiene el Parque de Jerez primeramente apoya no solamente ya a Jerez apoya también a Arco, al Puerto Santa María y Sanlúcar. Y aparte de eso tenemos también los parques que tenemos en la sierra que estamos hablando de volver a Villamartín y Urique. Por lo tanto, creo que presta un servicio magnífico y desde aquí nuevamente volver a incidir en lo que hablábamos al principio. Creo que el Parque de Bomberos de Jerez necesitaba por obligación esa remodelación que se vaya a llevar a cabo y espero que sea satisfactoria para esos profesionales que asiduamente y que a diario están desarrollando su labor en dicho parque. Y además también hay que poner en valor la profesionalidad de todos estos efectivos que incluso aquí en Jerez que hemos tenido épocas de muchos incendios y han dado nociones a colectivos a asociaciones de vecinos también a saber cómo actuar en casa. Es que hay un desconocimiento a lo que estás comentando. Es que hay un desconocimiento y yo te puedo decir en mi etapa... Que tienes también la labor divulgativa y formativa muy necesaria para la ciudadanía. Yo en mi etapa de alcalde pues yo he sido bastante sensible siempre con el cuerpo de bomberos bastante, bastante sensible y la idea que tenían pues la ciudadanía del cuerpo de bomberos es que los bomberos están para apagar fuego ¿no? Los bomberos no están para apagar fuego como bien sabrás tú ¿no? Hay cualquier inundación ahí están los bomberos hay un accidente de tráfico ahí están los bomberos hay un incendio un rescate están ahí siempre los bomberos por lo tanto es un servicio bastante amplio y hoy en día el tema de prevención seguridad salvamento ocupa un lugar privilegiado en los momentos que estamos viviendo por lo tanto para que puedan desarrollar esa labor los que estamos al frente de las diferentes administraciones tenemos que dotarlos de medios para que puedan realizar su trabajo lo mejor posible. bueno pues en un año más o menos entre que sale la licitación empiezan las obras en un año tendremos ya remodelado el parque de bomberos de nuestra ciudad y bueno y que siga evolucionando favorablemente el tema económico y que bueno que llegue un momento en el que también pueda aumentarse el número de efectivos pues nada yo desde aquí pues agradecer a vosotros darme la oportunidad de estar en vuestro medio por primera vez aquí en Jerez y que sepan los ciudadanos de Jerez que esta es una primera fase y que desde el consorcio estamos abiertos a escuchar también esas reivindicaciones de los profesionales y por supuesto de las personas responsables en los diferentes campos y organigramas del consorcio por si tenemos que llevar una segunda fase en el parque de bomberos de Jerez ahí estaremos abiertos y por supuesto también decirle a ciudadanía que los bomberos estamos todavía realizando las labores de desinfección y estaremos en los sitios que requieran nuestra ayuda pues Francisco Vaga presidente del consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz muchas gracias por habernos acompañado gracias a ti un saludo y nosotros tenemos ya a esta hora de la mañana nuestra cita puntual con el mercado de abastos hasta allí se ha ido nuestro compañero Marcos Perla Amigas, amigos una vez más la radio televisión pública aquí se encuentra en el mercado central de abastos y estamos en el puesto número 5 estamos con Mercedes por cierto para los amigos y las amigas Mercy lo he dicho a mi verdad buenos días sí, buenos días Mercy puesto 55 54, 55 es recoba, carnicería son dos puestos bueno aquí protagonista es la proteína la proteína que no puede faltar por cierto en la dieta de cualquier persona que nos está viendo la proteína es fundamental comida en todos los estilos ya sea pollo sea huevo sea pescado la proteína es fundamental y sobre todo cuando es natural bueno vamos a decirle a los amigos que también ofrecemos una pequeña pincelada de la gente que le dais día a día vida al mercado central de abastos tú llevas por ejemplo Mercy 11 años yo llevo 11 años empecé como empleada y ahora sigo como empleada pero ya compuesto doble hemos ido un poquito aumentando la calidad todo todo en general ahí nos está mostrando el compañero Goyo pues la variedad de carnes que puede el consumidor comprar bueno que no es este del puesto del día de hoy así que vamos a irnos ahora sí al puesto exacto que nos toca este martes 16 de febrero aquí en la plaza con nuestro compañero Marcos Perla qué maravilloso plano estamos viendo ahora mismo amigas y amigos de Onda Jerez Radio Televisión estamos en nuestro mercado central de abastos popularmente toda la vida se le dice la plaza de Jerez y hemos visto que estamos viendo un género único un género por cierto fresco Alejandro lleva nada más y nada menos que la representación de la tercera generación vendiendo este género de la bahía ¿verdad Alejandro? sí bueno en sí realmente yo me pierdo un poco porque realmente hasta mi conocimiento llega hasta mi abuelo yo no sé hacer mi bisabuelo mi tatarabuelo pero mi bisabuelo o sea lo que es mi abuelo fue realmente el que fundó lo que es la plaza porque la plaza en sí ha tenido varias reformas estuvo madre de dios después volvió aquí después en fin ha tenido varias reformas pero hasta de donde yo llego la tercera generación es mi abuelo o sea partiendo por ejemplo como dato histórico desde la segunda década del pasado ciclo efectivamente sobre el veintipico el treinta y pico vamos y ya le digo que en sí mi padre fue el que tomó la rienda luego de mi abuelo y una vez que mi padre se jubiló pues no dejó la rienda a mis tres hermanos vamos a mí y a mis dos hermanos y de momento podemos decir que merece la pena esta profesión pues la verdad que sí la verdad que realmente el pescado es un género que no abunda mucho que la verdad que prácticamente lo que es el pescado de la bahía se está extinguiendo poco a poco se está extinguiendo porque poquito a poco se está se está lo que se está estilando realmente lo que son los cultivos los pescados de cultivos los pescados y es lo que nosotros intentamos evitar intentamos ofrecer pescados de la bahía pescados frescos pescados de nuestras costas y de los alrededores pero claro por desgracia poquito a poco se va poquito a poco extinguiendo por lo esa es la mejor tarjeta que podemos señalar desde la plaza de Jerez con respecto al género del pescado que es el pescado salvaje que no es el pescado de cultivo como está señalando Goyo nos va a mostrar el género que hoy por ejemplo el jerezano consumidor la jerezana va a encontrar efectiva hoy por ejemplo tenemos una breca de la bahía muy buena sobre 200 o 300 grados estos son unos chocos de la plancha cepia esta era la breca exactamente esta es la breca de la bahía estos son chocos de la bahía son chocos pequeñitos son chocos que se suelen hacer más sobre toda la plancha o bien entero porque entero lo que es lo que es la tripa y eso se consume también está bastante rica luego de los choquitos tenemos un poquito de casión fresco limpio que lo hemos limpiado bien para el plancha o bien para el adobo a continuación tendríamos lo que es un pescado también de la bahía que es pérlimón el pérlimón es un pescado también de nosotros vamos de prácticamente del litoral gaditano sería el pérlimón el pérlimón sería este de aquí un pérlimón que se cuenta que lo que son las aletas son con un tono así alimonado verde limón de ahí la denominación efectivamente a continuación tenemos lo que son chipirones que son calamares pequeñitos calamares pequeñitos que suelen hacerse o bien a la plancha o bien en salsa a continuación tenemos lo que son los chocos los mismos chocos las mismas sepias pero ya un poquito más grande que ya se utilizaría o bien para guisar o bien para freír dejamos también aquí al lado lo que son los calamares los calamares de la bahía que son para ser los rellenos estos calamares se suelen limpiar se suelen rellenar y se suelen cocinar rellenos seguidamente tendríamos una acedía acedía fresca pero es otro de lo que es el litoral cantábrico o sea del litoral gaditano acedía siempre ha sido un producto muy demandado acedía es un plato típico jerezano realmente lo que es el jerezano en sí cada pueblo en sí tiene un plato en sí por ejemplo Arcos tiene lo que es lenguado aquí en Jerez gusta más lo que es la acedía a continuación tendríamos un lo que es la lisa lisa de la bahía vulgarmente se le llama lisa mojonera porque se alimenta de todo tipo de enceres pero bueno son frescas son muy vivas sería como por ejemplo en la tierra el cerdo efectivamente sería el cerdo marino efectivamente el cerdo marino ha dado como vamos no lo ha podido concreta mejor a continuación tendríamos también lo que son gambitas gambitas de la bahía aunque se ven todas enteritas pero son muchas que son rotas entonces le llamamos gambas arroceras que sirven para hacerse en arroz se pueden aprovechar la más enterita para ser cocida a la plancha pero en sí son mayoritariamente rotas y seguidamente tendremos lo que es la merluza de Cádiz esta merluza es la merluza negra de Cádiz que se destaca por su tonalidad más oscura tiene lo que es una tonalidad más oscura en lo que son las aletas y realmente estas vienen de lo que es la parte de Senegal es una merluza muy fresca pero viene de lo que es la parte de Senegal no la destaquemos de que también esta merluza está extensa de lo que es el anisakis el anisakis el gusano el parásito es realmente que suelen tener muchos pescados pero la merluza de Cádiz milagrosamente llamamoslo milagrosamente porque es algo que aún no le ha llegado este tipo de pescado no sé si lo que es la merluza del Cantábrico o la merluza del Mediterráneo pues es un dato a tener muy en cuenta para el consumidor esto da evidentemente mucha tranquilidad para la gente que cuando se lanza este tipo de información tiene un temor tremendo Alejandro hoy por hoy con lo que estamos viviendo con lo que nos está aconteciendo es muy importante tener lo que son lo que son las transibilidades de los pescados el etiquetado del pescado es bastante importante ojo Alejandro hemos mostrado a los jerezanos a las jerezanas el puesto número 33 exactamente el número 33 Juan Carlos Herrera García que es el nombre de mi padre pero vulgarmente o sea vulgarmente por tradición nos llamamos el nombre comercial nuestro es Adolfito Adolfito es el nombre de nuestro abuelo en honor a nuestro abuelo más que vulgar populosamente ese sería el detalle para finalizar este encuentro dos cosas el precio no lo hemos destacado pero supongo que es el precio que va acorde con la calidad efectivamente los precios son bastante populares los precios suelen ser no suelen ser muy altos pero tampoco suelen ser muy altos suelen ser populares por ejemplo así a lo largo la pescadilla la tenemos a 3 euros en oferta lo que son las gambitas son de la bahía son muy buenas las tenemos a 6,80 la asedía fresca de la bahía también las tenemos a 6,80 son precios muy populares son precios asequibles para el pueblo para el tiempo que corre realmente son precios muy asequibles ¿estáis aquí de martes? nosotros estamos aquí vendiendo de martes a sábado aproximadamente sobre el de 7 y media 8 a 2 de la tarde aproximadamente si nos descuidamos un poco si llegamos a ultimara podemos vernos prácticamente sin el género que hoy hemos mostrado ¿verdad? efectivamente normalmente el género que nosotros solemos vender es un género bastante común un género bastante similar al que tenemos ahora mismo normalmente el pescado de cuchilla como el cazón lo que es el de espada el marraja no lo solemos vender porque tenemos dos compañeros a los lados que se dedican a ello lo que tú quieras decir que yo creo que básicamente hemos ofertado el género hemos mostrado el género pero ya por último que eres TV Alejandro si mira yo quería animar al pueblo de Jerez a animaros a que vengáis a lo que ha sido nuestro día a día de toda la vida lo que nuestras madres lo que nuestras abuelas nos han enseñado a saborear lo que son los productos del centro que son realmente los que merecen la pena porque tenemos una calidad y una competencia bastante asequible para lo que es el pueblo de Jerez y son tradiciones que no se deberían de perder porque son bastante bonitas Enhorabuena por mantener la tercera tradición familiar en la venta de este fabuloso producto fresco de la bahía gracias Muchas gracias por vuestra atención y enhorabuena Andá que no hemos aprendido sobre pescado con este compañero de la plaza nosotros vamos a hablar de payasos sanadores una ONG en nuestra ventana del voluntariado pero nos vamos de nuevo hoy hasta Aspanido ayer estuvimos con su presidenta y hoy nuestro compañero Robert está con dos de los usuarios de Aspanido adelante Robert Pues volvemos volvemos desde Aspanido que además estamos todos muy contentos y felices ¿por qué? porque estamos celebrando el 30 aniversario que llevan ellos trabajando por la inclusión de personas con síndrome de Down y también con discapacidad intelectual bueno yo les voy a presentar en esta ocasión a dos usuarios que llevan bueno por ejemplo Blanca lleva menos tiempo tú llevas un añito aquí ¿no Blanca? que llevo tres años tres años vale tú tienes que coger el micrófono con la mano eso es bueno os voy a presentar Blanca como os merecéis ¿vale? porque a mí me ha hecho mucha ilusión conocer tu apellido ella es Blanca Pangusión ¿y ese qué apellido es? mi padre es de apellido Pangusión eso por un lado sí y mi madre es de apellido Hernández sí eso eso lo sabemos pero Pangusión ese qué apellido yo nunca lo había escuchado Blanca Pangusión viene de una familia de los Pangusiones de mis padres ah muy bien muy bien perfecto bueno pues ya lo tenemos claro y ahora le voy a presentar a José Francisco Orellana José Francisco buenos días buenos días ¿cómo estás? muy bien tu apellido es más normalito ¿no? Orellana es que el Pangusión ¿sabe qué pasa? Blanca que yo nunca lo había escuchado bueno a ver decimos que Blanca lleva tres años aquí ¿y tú cuántos? muchos años pero muchos años son más que tres ¿no? sí vale sabéis que estamos celebrando el 30 aniversario estamos de cumpleaños ¿no? sí bueno a ver cuéntame Blanca cuando tú vienes aquí todos los días yo quiero que tú me cuentes qué es lo que haces pues los lunes habilidades para el empleo los martes desarrollo desarrollo personal eso es los miércoles informática vaya tela y los jueves conocimiento los viernes no ¿no? y los viernes producción pero chicas ¿sí que no paras ahí? yo nada más que escucharte me ha entrado estrés me he estresado y bueno de todas las asignaturas y de todo el trabajo que realizáis de lunes a viernes Blanca ¿hay alguno que especialmente a ti te guste? a mí me gustan mucho las pulseras ¿hacer trabajos manuales? sí porque tú eres coqueta sí mucho ¿te gusta poner dices ella así mucho? hombre claro te gusta ponerte guapa lucir las pulseras que tú haces ¿no? sí oye ¿tú tienes muchos amigos aquí? sí muchos tengo muchos amigos aquí ¿pero son amigos de verdad o solo que os veis aquí en Aspanido y ya está? pues que nos vemos cuando quedamos hombre ahora menos por el tema de ahora menos claro ahora no se puede ahora no se puede claro bueno a ver José Francisco tú me has dicho antes que llevas muchos más años que Blanca ¿no? sí me has dicho cuánto y me has dicho muchos ya ni te acuerdas ¿no? no la verdad yo creo que tú llegaste aquí porque yo me acuerdo de ti José Francisco y eras un niño sí y eres todo un hombre sí sí ¿estás contento? contentísimo ¿por qué? porque tengo buenos compañeros buenos monitores me prestan bien se portan bien conmigo ¿todo el trabajo que hace te satisface? sí ¿estás contento con el trabajo? sí cuéntame José Francisco un día tuyo en tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas ¿y qué haces? José Francisco y se resopla si resoplas ya tienes que hacer cosas ¿no? no paras no paras no a ver cuéntame bueno nada más que entrar los lunes como ha dicho mi compañera tenemos espérate tenemos apuntale apuntale Blanca que se le olvida apuntale habilidades para el empleo eso es ¿cuál? estamos en búsqueda de empleo oye por cierto por cierto nos vamos a detener en el empleo a vosotros le voy a preguntar a Blanca y luego me contestas tú ¿vale? José Francisco tú me respondes después Blanca ¿a ti en qué te gustaría trabajar? pues yo soy auxiliar auxiliar de enfermería ¿ah sí? sí y quiero trabajar y que me dé una oportunidad para trabajar ¿nunca has trabajado de auxiliar de enfermería? ¿has trabajado en alguna ocasión? yo hice práctica ¿ah hiciste práctica? ¿dónde? en el ambulatorio de Jerez claro porque una cosa es que nos guste y lo estudiemos y otra cosa luego ya es la práctica ¿y las prácticas te gustaron? sí mucho ¿qué hacías? pues encercar los instrumentos de ordenar las gasta las grandes las pequeñas todas ponedas en orden bien ordenaditas ¿no? o sea te encantaba sí me encantaba mucho yo que hago bolitas con el el algodón madre mía pues no sabía yo que tenemos aquí un auxiliar de de enfermería oye ¿y cuánto tiempo tuviste de práctica? ¿tú te acuerdas Blanca? yo nueve nueve días o algo así ¿nueve días o nueve meses? nueve meses no meses son muchos nueve ah o sea tú estuviste de prácticas pero luego trabajando trabajando nueve días ¿no? sí o sea que no estuviste de prácticas estuviste trabajando sí estuve trabajando ¿y te encantaría volver a ese trabajo? sí me encantaría volver a mí es que eso de la enfermedad me da un poquito de me da como no sé pero a mí me gusta mucho es mi experiencia mi vocación o sea es que estamos hablando de una profesión que debe ser vocacional que eso no se lo olvide nadie José Francisco ¿y a ti qué te gustaría en qué te gustaría trabajar? hombre a mí me gustaría trabajar de jardinero que me gustan muchísimo las plantas ¿te gustan las jardinerías? sí ¿y nunca has trabajado de jardinero? de ese curso prácticas ¿y qué hacías en las prácticas? recortar las plantas recortar las hojas y todo eso ¿y te encanta eso? me encanta oye pues eso es muy fácil a ver quiero decir vamos a hacer un llamamiento a los empresarios que nos estén viendo en estos momentos y a las instituciones para si necesitan un jardinero que aquí tienen uno que quita todo el sentido ¿o no José Francisco? por supuesto que sí y además él se da al 100% es un chico responsable en el trabajo ¿a que sí? igual que Blanca oye pues mira yo tengo ya lo estoy viendo mira Francisco trabajando en un jardín y ahora coge y con las tijeras de podar se corta un dedo va Blanca y locura todo hecho ¿o no? hombre va a ser tenemos aquí una enfermera y es un jardinero ¿no? oye estamos celebrando el 30 aniversario de Aspanido ¿qué estáis haciendo con este cumpleaños? ¿estáis haciendo algo especial? especial sí cuéntamelo pues pulcera con corazones ¿en serio? sí pero esto es más que por el cumpleaños para el día de los enamorados ¿no? para el día de los enamorados es que el cumpleaños está dentro está dentro del día de los enamorados ¿no? sí te has puesto roja no te has puesto roja Blanca cuando hemos dicho lo del día de los enamorados ¿eh? no hombre ¿estáis enamorados? no ¿tú estás enamorada? bueno es que aquí no se cuentan las cosas personales bueno pero a ver no vamos a decir de quién se trata yo puedo decir sí estoy enamorado pero ya está pero yo no voy a desvelar de quién ni nada ya está ya me lo has dicho todo sin decirlo con la mirada me lo has dicho José Francisco ¿y tú? hombre por supuesto que sí te he enamorado qué alegría madre mía pues yo no a mí nadie me quiere soy calimero y a ver nos ha dicho ella que estáis haciendo cuestiones de trabajos manuales con la pulsera los corazones y tal para el cumpleaños pero que también está dentro del día de los enamorados y a ti las actividades que estás haciendo o llevando a cabo en torno al cumpleaños a ver cuéntame ¿qué es lo que más te gusta hacer? a mí lo que más me gusta hacer es la que es producción ¿producción? ¿y de qué se trata la producción? es más de su bolígrafo bolígrafo flor ¿vale? es más de su pulsera cuelga mascarilla y cositas así ah ya por cierto ahora que has hablado de las mascarillas tenemos que decir oye ¿se venden las mascarillas todavía? ¿o ya no tenéis mascarillas? algunas quedan algunas quedan bueno queda muy poca pero bueno si alguien necesita una mascarilla puede venir a comprarla aquí creo recordar creo recordar que al módico precio de 7 euros me acuerdo todavía me acuerdo oye vosotros ¿cómo lleváis esto de la COVID? pues fatal fatal como todo el mundo claro a ver si se va ya estamos un poco cansados ya un poco incómodo todo esto eso de la mascarilla el hidrogel en las manos mantener la distancia no poder relacionarse es un poco rollo ya nos cuesta mucho asumir la enfermedad estamos hablando de una cosa seria ¿eh Francisco José? si vosotros las medidas de seguridad las lleváis al pie de la letra la verdad que si eso es necesario oye pues ya que estamos vamos a aprovechar la coyuntura y mirando a cámara vamos a enviar un saludo evidentemente a los compañeros ¿vale? pero sobre todo yo creo que al alma o el corazón porque aquí hay alma y corazón el alma sois vosotros porque sois los que mantenéis esto vivo y el corazón es la directiva ¿no? a todo el equipo que son maravillosos ¿no? si ¿qué le diríais? Esperanza como directora y a todo el equipo ahora que no nos escucha Blanca ahora que no nos escucha a Esperanza que es muy buena persona que está ahí que está ahí que está ahí para hacer preguntas y a mí pues me ha encantado como directora me vas a emocionar me vas a emocionar tú a mí voy a salir llorando y no estás hablando de mí imagínate ¿y tú Francisco? bueno yo José Francisco yo para mí el equipo es estupendo maravilloso que hace su trabajo día a día estupendamente y a mi compañero que lo quiero con todo mi corazón hombre es que yo creo que habéis hecho de Aspanido una gran familia ¿no Blanca? sí somos una gran familia aquí en Aspanido bueno pues para terminar yo estoy a gustísimo con vosotros yo me llevaría aquí la hora del programa las dos horas del programa pero nos tenemos que ir marchando con lo cual ya os voy a dar la oportunidad de mirando a la cámara digáis lo que queráis realmente pues yo puedo pues yo puedo decir algo ¿no? tú puedes decir lo que quieras a mi hermana a quien quieras vale Marina hola que que yo también te quiero ¿eh? ¿y algo más? que es una que es una muchísima persona ole onda que Marina no estará orgullosa de ti ni nada que bonito ¿y tú José Francisco? yo te he estado diciendo todo el tiempo Francisco ¿eh? y eres José Francisco bueno es igual tanto monta monta tanto es lo mismo yo desde aquí espero que a las personas que no cumplan las medidas de seguridad que las cumplan por favor que se mantenga la distancia de seguridad y que no se salga la calle que esto es cuestión de todos esto aportando todos nuestro granito de arena conseguiremos atajar el virus de la COVID pero tiene tiene que ser por parte de todos ¿vale? bueno Blanca Pangusión no me he equivocado ni una vez con tu apelido Blanca Blanca Pangusión y José Francisco me ha encantado hablar con vosotros sí a mí me ha encantado con la fe digo a ver si me dice a mí algún piropillo ¿no? venga que eres que eres impresionante a ver Blanca que al final me vas a hacer llorar te lo digo que yo me emociono muy rápido muchas gracias muchas gracias y tú lo último que quieras decir hombre para mí ha sido un placer la entrevista contigo el placer ha sido mío y yo lo decía antes a Esperanza que es la directora de Aspanido vengo aquí y se me va el santo cielo me puedo llevar las 24 horas del día y no me doy cuenta ¿por qué? porque me encuentro como mi propia familia muchísimas gracias gracias de verdad bueno pues en esta ocasión como han podido comprobar hemos visitado Aspanido una institución que cumple 30 años pues trabajando por la inclusión de personas con síndrome de Down y también con discapacidad intelectual bueno pues ese aniversario esa felicitación y recordarles la segunda carrera solidaria que se va a celebrar el próximo 21 de febrero organizada también por Aspanido y entramos en la recta final ya del programa con esa ventana al voluntariado que tenemos cada martes a esta hora y hoy vamos a hablar sobre la labor que realiza Pasa Pasa ¿qué es? pues Pasa son los payasos sanadores un colectivo una organización una ONG aquí jerezana de nuestra ciudad que se dedica pues a llevar la alegría a crear felicidad a los más pequeños aquellos niños que se encuentran enfermos que están hospitalizados o aquellos que están en su casa y estos payasos sanadores pues eso es lo que hacen sanar a estos pequeños con la emoción con bueno pues con la sonrisa y con la alegría y es que todos los niños tenemos que tener ese amor por los payasos porque además la gran mayoría hemos crecido con ellos y saludamos a esta hora de la mañana al vicepresidente de Pasa de Payasos Sanadores Esteban Viaña Esteban bienvenido buenos días buenos días un placer y una alegría tenerte aquí el placer es mío de verdad bueno vamos a hablar de Payasos Sanadores esta organización esta ONG que además fuiste propulsor de la misma y que os dedicáis a eso ¿no? a que los payasos que tenéis dentro de vosotros salgan florezcan y conlleven una alegría a los niños que peor lo están pasando que se encuentran malditos en el hospital pues la verdad es que cuando no seamos médicos ni curanderos pero sí estamos convencidos de que la risa que es terapéutica ayuda a llevar la enfermedad ¿no? fíjate yo recuerdo que Juan Manuel Serrano hace tiempo le declararon un cáncer y hizo unas declaraciones que a mí me llegaron ¿no? porque él dijo que los acontecimientos de la vida tanto positivos como negativos no son ni malos ni buenos sino depende como tú lo afrontas ¿no? y si tú lo afrontas con alegría con ganas de superar aquello te ayuda ¿no? por eso yo digo que la risa es curativa es sanadora ¿no? en ese sentido ¿no? ¿por qué? porque te ayuda no te voy a decir a olvidarte ni a curarte en el término sanitario pero sí que este a llevar aquello y ciertamente está demostrado científicamente que ayuda a superar ese tipo de enfermedad por lo tanto nuestra misión concreta que es la de ir al hospital y en el hospital bueno estamos un rato a lo más pero ese ratito el niño lo recuerda casi todo el día porque después lo comenta con sus familiares con sus amiguitos que van a visitarlo y también ayudamos a los padres y a los familiares quiero decir porque el padre y el familiar por mucho que lo quiera disimular está muy preocupado con esa niña que están allí enfermitos y el rato que estamos yo digo que es como un colchón para relajaros y ayudarle a superar ese tiempo que están el niño allí hospitalizado que como es cierto están desubicados no están en su casa no están con su colegio no están con sus amigos y están en un sitio extraño donde unos señores bueno que fíjate tú te voy a decir lo del babi blanco lo de la bata blanca que nosotros en un principio cuando íbamos a ir decíamos bueno pues nos ponemos unas batas y ponemos dibujos y tal y alguien dice es que no queremos que o identifiquen con el médico ni con la enfermera sino vestiros de payaso como vosotros vais y es verdad que claro somos políticamente incorrectos imagínate tú que en el hospital que todo es aparentemente serio el que parezcan aquí unos señores o una señora vestido con sus pelucas con su nariz sobre todo mira yo entráis como elefante en cacharrería llevando pues ese respiro de aire fresco y sobre todo porque se pulsa el botón de la acción por parte de estos pequeños que están todo el día allí a lo mejor de una forma pasiva y con vosotros pues se activan participan en las acciones y actividades que preparáis esa es nuestra intención ese es nuestro deseo de que el niño se active y se olvide por un rato de lo que tiene mira yo concretamente estamos hablando del día del niño con cáncer nosotros verás tú no están en pediatría están en otra sala abajo y me acuerdo de que el maestro que entonces sabe que allí hay maestros para que los niños no pierdan el contacto con el colegio pues resulta que nos dice mira ahí hay un niño que está hospitalizado que tiene cáncer de sangre leucemia pero que no quiere nada con los payasos pero es que la madre y la abuela me insisten que vayáis y lo digo si el niño no quiere para qué vamos a forzarlo pero me dieron tantas cosas vamos a ir y fuimos un grupo entonces yo sabía cómo se llamaba el niño entonces cuando llamamos a la puerta nos tienen que decir pasa payasos pasa y entonces le digo mira que venimos buscando a fulanito el nombre del niño tú lo has visto y el niño con la cabeza me decía que no y le digo y digo bueno pues entonces si tú no lo has visto es que venimos haciendo amigos aquí por el hospital tú quieres ser nuestro amigo el niño que no y ya no sabía de verdad mira es un momento que si tú no te metes en la piel del payaso te dice mira adiós me voy y te dejo pero no tú decías bueno tú has venido aquí porque este niño está y veis la habitación llena de juguetes ¿sabes? y entonces vi que en una mesita que tenía de esas que le dan para comer tenía un cañón de esos de juguete que soltaba balas de plástico y se me ocurre decirle tú no eres capaz de tirarme una bala me puse así mira el niño cambió su semblante mira cogió aquello empezó a darle y ahora aquello se obstruyó y aquello no salía mi hijo que también venía y un manita pues cogió aquello pero como veía que aquello no funcionaba mi hijo coge una bala y a cámara lenta a cámara lenta me va poniendo la bala y yo hasta viento también a cámara lenta muy así y cuando me da me pongo a llorar mira aquello hizo que el niño empezara a rir yo digo caramba hemos roto ya la barrera ese niño se ha dicho ver a tú yo porque después seguimos jugando con él y al final le digo bueno pues ya tú quieres ser mi amigo y me dice que no y me vuelvo a la pared llorando y otra vez se ríe yo cuando termino le digo a los compañeros digo yo creo que este niño no es que no quería los payasos lo que no quería estar allí y entonces claro por eso era negativo a todo bueno pues este niño como verá un criterio bueno que tiene el hospital es que en lugar de tener los niños hospitalizados lo bueno es que el niño esté el poco tiempo hospitalizado y que se vaya a su casa y vuelva para los tratamientos ¿no? bueno pues como nosotros vamos precisamente un día al menos el primer martes de cada mes y todos los jueves por la tarde exactamente pues entonces ese martes por la mañana esos niños están allí entonces yo no le he recordado a este niño pero claro fíjate a este niño y a otras niñas pues lo he visto sin pelito ¿no? porque la enfermedad bueno el tratamiento pierden el pelo y después le he vuelto recuperar el pelo con lo cual ya a mí me da una satisfacción pues no te pueden imaginar ese número el payaso ya se viene arriba pues este niño que no quería nada con los payasos mira ahora es el que cuando nos ve nos abraza bueno antes de la pandemia sí porque yo quería preguntarte Esteban porque claro estamos hablando de la actividad que vosotros hacéis allí con estos niños pero con el tema de la pandemia se ha paralizado todo el tema de voluntariado en el hospital pero como estamos viendo en pantalla habéis realizado unos vídeos ¿no? que les habéis hecho llegar paseros que yo vamos fíjate tú que yo no conocía mucho la técnica incluso del móvil porque se ha hecho con un móvil ¿no? bueno pues esto me ha servido para mandar ahí estamos viendo sí sí estoy viendo que algunos ah claro que tienes a ti se le ha mandado a los profesores para que ellos a su vez se lo pongan a los niños y hombre y no pierdan el contacto con el mundo del payaso ¿no? y la verdad es que está teniendo resultados ¿no? es curioso porque esto ven un personaje como yo he dicho antes políticamente incorrecto ¿no? pero que vaya al hospital una persona vestida con su nariz con su peluca y tal y cual pues la verdad no cabe duda de que a los niños le hace mucha felicidad Esteban ¿y cómo podemos o alguien que nos esté viendo que diga yo quiero pertenecer a la familia de payasos sanadores ya sea como voluntario ¿qué es lo que tiene que hacer? porque creo que tenéis como una especie de escuela ¿no? para enseñar un poco nosotros normalmente la mayoría mejor no han visto en su vida lo que es el payaso pero para eso precisamente tenemos una serie de talleres que lo vamos formando ¿no? y hasta que no esté medio preparado después hace como una especie de que van para observar ¿no? como de oyente ¿no? nos acompaña al grupo que le toca ese día ¿no? van viendo qué es lo que se hace y va poquito entrando ¿no? hasta que ya él se mete en su personaje de payaso o payasa y bien pues tenemos una web una página web que es payasosanadores.org exactamente y entonces ahí puede haber un contacto o bien hay también un teléfono que es el mío ¿no? y mira concretamente en este tiempo de pandemia hemos recibido algunos altas ¿no? algunas altas y sobre todo últimamente este mes pasado una chica que además es muy joven pero que dice que le gustan los malabares y aquí entra todo todo tipo de esa actividad y la verdad que la recibimos con los brazos abiertos ¿no? y si alguien no se atreve porque a lo mejor no tiene talento no quiere bueno convertirse en payaso para hacer esta labor pero si quiere contribuir con vosotros se puede hacer socio y además creo que es un euro al mes son 12 euros al año un euro al mes nosotros nuestra bueno tenemos mucho gasto pero no son los los que nos impiden actividad por ejemplo tenemos que tener un seguro de responsabilidad civil otro seguro del voluntariado después nosotros de cuando en cuando hemos hecho algunos actos más masivos ¿no? y hemos llevado unos sequios tenemos que comprar materiales ¿no? porque la verdad es que el material hay que renovarlo tenemos que estar al día en cuanto por ejemplo juego de magia ¿no? aunque sean pequeñitos aunque sean porque todos lo hacemos con carácter de humor ¿no? pero que hay que comprarlo porque son especializados y tal y cual bueno pues entonces hace falta un dinero ¿no? el vestuario hasta ahora no lo vamos comprando pero a algunos no pueden pues se le compra la asociación quiero decir que es que esa es nuestra subvención ¿no? no tenemos así ningún tipo oficial y hombre y el que quiera colaborar pues la verdad que bienvenido ¿no? porque 12 euros al año tampoco es una cantidad excesiva y un último minuto para decir que no solamente vais a los hospitales sino que si hay algún pequeño que tiene una enfermedad crónica y está en casa vosotros también vais a domicilio para hacer ese es otro de los objetivos de nuestra misión en la asociación que si hay un niño lo que pasa que también ahora con el tema de la pandemia también nos ha impedido ¿no? pero si hay un niño o una niña que por su enfermedad crónica no puede salir a la calle o no puede tener pues que se ponga en contacto con nosotros que precisamente tenemos el presidente que es médico él valora esa actividad o esa acción y desde luego para nosotros sería encantadora vamos a recordar vamos a recordar la página web payasosanadores.org también hay un correo electrónico psanadores pa-p-a-sanadores arroba gmail.com donde se pueden poner en contacto con Esteban o con cualquier miembro del equipo de la asociación para poder formar parte de la familia de payasos sanadores ya sea de forma activa como voluntario como también bueno pues personas que quieran colaborar económicamente con la labor que estáis realizando y que ahí lo voy a dejar así como la miel en los labios porque Esteban incluso para adultos también estáis haciendo algo exacto sí y eso ha surgido porque alguien tenía una amiga que tenía una enfermedad rara de la cual no puede tener contacto con la gente ni con cosas de electricidad ni con cosas por ejemplo químicas y entonces esta persona pues claro al externe que está aislada le viene muy bien el que le mandemos esos vídeos para personas adultas que estamos intentando a ver si le agrada porque todos tenemos un niño dentro de nosotros y además que somos muy 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 amantes de los payasos que hemos crecido con ellos y la verdad que una sonrisa siempre nos saca Esteban muchas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por la labor que realizáis gracias por darle visibilidad a esto que de verdad creo que es necesario no a Jerez sino en el mundo ojalá esto fuera profesionales que el hospital tuviera payasos profesionales para que esta labor la hicieran ellos dentro de la terapeuta o de la terapia que quiero decir que el hospital necesita muchas gracias muchas gracias Esteban payasosanadores.org ahí tienen toda la información nos vamos regresamos mañana a partir de las 10 aquí en Jerez del Día adiós Chau! Chau! Gracias por ver el video.